Con muy buena participación del público se realizó en las instalaciones del Club Atlético de San Isidro un concierto a beneficio de Cáritas. Nosotros estuvimos allí para reflejar todo lo que pasó esa tarde y conversamos con los protagonistas. Una jornada solidaria aquí en el Casi. La verdad que respondió muy bien y bueno, por supuesto que esta música es casi una música celestial. Pero quiero poner de manifiesto esto, como la gente de San Isidro ha respondido a esta iniciativa de Cáritas. Cáritas está trabajando mucho, como siempre. Tenemos muchas obras que llevar adelante y necesitamos siempre del apoyo de toda la gente. Sacando un poco de que estamos en cuaresma, un poco del sentido de la carta que usted ha escrito, el sentido de la vida y esa anécdota tan buena, tan transparente que muestra lo que es la vida. Por supuesto, y la vida hay que cuidarla desde el origen, desde la concepción en el vientre de la madre hasta el fin, hasta la muerte. Y esto es un poquito lo que Cáritas hace en todo su trabajo. Sobre todo estar fundamentando lo que es la vida, promoviéndola, promoviendo la dignidad para que todos puedan tener vida y vivirla en abundancia. Muchas gracias. Una bendición a todos, que Dios los bendiga mucho. Buena cuaresma para todos. Bueno, Monseñor Giaclinda, reunión aquí en el Club Atlético de San Isidro, colaborando con Cáritas. Realmente lindísima la idea de hacer este concierto al aire libre. Hemos pasado un rato espléndido. Y al mismo tiempo, la colaboración del acercarse un poco más a los hermanos más necesitados a partir de estos gestos, ¿no? Así que me parece extraordinario. Claro, porque uno colabora, pero aparte disfruta de un concierto muy agradable, como fue el de esta tarde. Sí, siempre tener un rato de escuchar música en el mundo en que estamos viviendo, donde hay poco espacio para el silencio y para cierto tipo de sonidos. Y de poder componer en el alma y en el corazón esta emoción particular que suscita la música, me parece muy bueno. Hace bien al espíritu siempre. Así que me parece que se han complementado hoy muy bien estos dos aspectos, ¿no? Lo de la elevación del alma y la serenidad del espíritu que provoca la música con la ayuda a los hermanos más necesitados, ¿no? Y el apoyo a la obra de Cáritas. Santiago, qué lindo espectáculo aquí en el Casi. Aguantó el tiempo, tanto temor que se tenía. Sí, fue muy grato, muy grato. Estaba todo completo, algo para lo que nos preparamos durante tres o cuatro meses. Cáritas, la Municipalidad de San Isidro, el club que me ha regalado la camiseta. No, porque sabemos que has pasado por el rack de aquí en el Casi. A vida cuenta que, bueno, yo jugué hasta la sexta, quinta más o menos, pero siempre venimos al club, nos parece importantísimo la vida del club, nos parece lindo. Hay que recuperar esta vida como la vida de iglesia, pero contra lo que nos está pasando, que nos quedamos en casa, en las computadoras, en las pantallas. Y tiene tanto sentido el esfuerzo a organizar un encuentro así, la alegría de compartirlo y de que participen ustedes mismos, ahora los televidentes. Tiene tanto sentido que, claro, hay que movilizarse y hacerlo, pero vale tanto la pena que realmente, nada, estamos felices de haberlo hecho, agradecidos. Y la gente disfrutó mucho, todos serios, escuchando, aprendiendo, por supuesto. Sí, lo hicimos de una manera que creemos que es para un público que no es necesariamente ya público especializado. O sea, en la música no hay que especializarse en nada, hay que vivir la música con el corazón abierto, como dijo Monseñor Ojea, con humildad, en el sentido de recibirla, y que haya venido Casareto, que seguramente estaría jugando acá la paleta, pero que haya venido Jorge es también algo hermoso para nosotros, para mí también. Porque la gente disfrutó, fue doble, disfrutó de un show y aparte colaboró con Cáritas San Isidro. Sí, exactamente, y nos reunimos, y bueno, ojalá que se repita y ya veremos cuándo. Bueno, Pablo, que linda actividad hoy aquí en el Casio a beneficio de Cáritas San Isidro. Bueno, muchas gracias, la verdad que para nosotros fue una experiencia muy linda, hacía tiempo que estábamos tratando de encontrar un motivo como para reunirnos, y el convite del Casio y de Santiago, de la seguridad, la verdad que fue el momento oportuno, así que estamos muy contentos. Una primera experiencia de este espectáculo, pero muy contentos. Contanos un poco la labor de Cáritas San Isidro, muchos la conocen, pero otros no. Bueno, la labor de Cáritas San Isidro se ve fundamentalmente más en lo que son los partidos de San Fernando y Tigre, que son los partidos más duros de la diócesis, ¿no? San Isidro, la diócesis ocupa los partidos de Vicente López, San Isidro, San Fernando y Tigre. Entonces, lo que se concentra más en la obra de Cáritas de San Isidro tiene que ver con las obras de educación no formal, jardines de infantes, jardines maternales, apoyos escolares, casas del joven, hogares. Esto es el grueso de lo que es la obra institucionalizada. Más todo lo que se ve en las obras parroquiales, que son las Cáritas tradicionales que la gente está acostumbrada a ver. A veces mucha gente quiere colaborar con Cáritas, no sabe cómo. ¿Cuál es la manera con la que la gente pueda ayudar a colaborar con Cáritas? Bueno, primero acercándose a su parroquia, que es como el espacio más propio por la comunidad. Y si no, directamente comunicándose con nosotros en Cáritas San Isidro al 4747-1501 4747-1501 y ahí contándonos qué es lo que tienen ganas de hacer y cómo quieren colaborar. Y hay opciones múltiples, desde proponerse para hacer algún trabajo de voluntariado en algún lado, hasta hacer aportes económicos mensualmente o aportes puntuales. Y siempre recordar que esto es Cáritas Diosesana, que abarca toda la zona norte. Sí, señor. Esto es Cáritas Diosesana de San Isidro. Que tiene el nombre de San Isidro, pero repito, es Vicente López, San Isidro, San Fernando y Tigre. O sea, una población muy importante. Y para darles una idea, más de 150 centros, por ejemplo, es lo que estamos acompañando desde la Cáritas Diosesana, que están instalados en las parroquias, pero que nosotros los acompañamos con la estructura Diosesana de Cáritas. Actualmente, ¿qué es lo que más están necesitando? Hay gente que está viendo el programa y seguramente dice, ¿en qué puedo colaborar en Cáritas? ¿Qué es lo que más necesita Cáritas? ¿Cuento lo más difícil de conseguir? Plata. Claro. El problema es que estas obras, que son las obras de educación fundamentalmente, son obras que tienen un costo importante de estructura, porque no las atendemos con voluntariado, sino que las atendemos con docentes, con profesionales, y cuanto más compleja es la situación de los chicos, más necesidades profesionales, más capacitados hay. Entonces, parece duro decirlo, pero la realidad es que lo más difícil de conseguir es efectivo para poder cubrir los costos de estructura. Bueno, pues la gente sabe cómo colaborar a través de su parroquia, a través de Cáritas Diosesana. Tal cual, apoyando las colectas, apoyando las distintas actividades que se proponen desde Cáritas, y por supuesto, todo lo demás siempre es bienvenido, alimentos, elementos, ropa, insumos, así que bueno, estamos abiertos para que también todos puedan vehiculizar su generosidad a través nuestra. Lotería de la Provincia de Buenos Aires Toda una provincia deseándote suerte En Halza Health Center encontrarás tu espacio para disfrutar la cultura del bienestar. Equipado con aparatos de avanzada y con profesionales en las más variadas disciplinas, Halza Health Center pone especial atención en los aspectos médico, nutricional, deportivo y estético, diseñando un plan personalizado para cada cliente. Halza Health Center Un lugar que privilegia la calidad de vida. Atendido por el experto en relojería Ricardo Santarcieri y por el experimentado joyero Horacio de Biasi, esta firma es el lugar ideal para encontrar un distinguido obsequio y el sitio más seguro para reparar relojes. Esperamos su visita en nuestro local ubicado en Alvear 177 Martínez, San Isidro Interiores. Una esquina tradicional frente a la estación y a la municipalidad. Contamos con amoblamientos de cocina, interiores de placar, vestidores, mesas, sillas y banquetas. Los esperamos en nuestro local de la calle Marín 106, esquina Alem, San Isidro. Consultorios, médicos del norte, dermatología y estética. Un lugar pensado para vos, con atención personalizada y la última tecnología en tratamientos estéticos, faciales y corporales. No dejes de conocernos. La primera consulta estética es sin cargo.